¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Hoy los invito a ver una partecita de mi colección de paletas para ojos, paletas de sombras de ojos. En esta oportunidad, las paletas arcoiris. ¡Quédense conmigo! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Bueno, verán que cambiamos un poco la locación. Estoy como medio rara porque en lugar de mirar a la imagen del celular, tengo que mirar al puntito donde es la cámara. Estoy filmando con el celular en lugar de con la cámara. Así que ni la iluminación ni la calidad van a ser iguales. Pero bueno, chicos, la verdad que hace tanto calor que instalar el estudio de grabación con los reflectores en un lugar donde no puedo, digamos, tener ambientación, acondicionamiento, digamos, en el ambiente. Pero que haga menos calor es como complicadísimo. Así que sepan disculpar. Lo mismo ponemos el esfuerzo, lo mismo ponemos la actitud, lo mismo hacemos un videíto. Bueno, si bien les contaba en la presentación que vamos a ver un poquito de mis paletas arcoiris, les quiero contar, como yo siempre hago primero, un poquitito de lo que es mi look. Ahí van a ver, digamos, acercamientos, ¿sí? Ya se notan las arruguitas, ya se notan las canitas. Bueno, es lo que hay, chicos. Ya estamos cerquita, cerquita más para el lado de los 50 que del lado de los 40. Así que bueno, es lo que hay. Igual yo estoy súper conforme y súper feliz conmigo misma a esta etapa de mi vida. Bueno, te cuento que arrancamos con base de maquillaje, base full cover de Revlon, ¿sí? Este es el tono 320 que se llama True Beige o algo así. La verdad que me gusta porque me parece que es un color bastante adecuado para mi color de piel. Ahora se ve como un poco blanco, pero es por el efecto de las luces, ¿sí? Pero digamos en esta piel más o menos bronceadita del verano, la verdad que para mí está súper, súper de 10, ¿sí? Este es un producto de farmacia, es un producto de un precio intermedio. Bueno, yo creo que para una piel mixta a seca va bien. Va bien, va bien, va bien. Bueno, ¿qué más tengo? En los labios tengo apenas un brillito, un gloss de Colourpop, que mira qué bonito, parece como una frutillita, ¿sí? Este, me encanta la marca Colourpop, ya sabes, tengo un listado de, una lista, mejor dicho, de reproducción en mi canal donde puedes ver todas las cosas de Colourpop que tengo si es que a vos te gusta también la marca. Colourpop se compra por revendedora o se pide a Estados Unidos como vos quieras hacerlo, ¿sí? ¿Qué más tengo? En la cara tengo puesto un rubor de la marca Tarte, ahí te lo muestro el rubor, y el tono es frosé. A ver, espero que se vea bien. Ahí, ahí, ahí. Frosé, ¿sí? Este ruborcito tenía como un estampadito, pero se me cayó y lo tuve que arreglar, así que así quedó, chicos. Lamentablemente, pero bueno, no perdí casi nada de producto. Sirve igual, vale igual, me encanta, lo amo. Bueno, este rubor tiene un pequeñísimo, pequeñísimo brillito, pero se me ocurrió sacar mi paleta My Life de rubores también. Esta paleta me encanta porque esta marca yo la vi en Brasil, por supuesto es una marca china, pero tiene, yo encontré cosas de muy buena calidad, ¿sí? Esta paleta ya te la muestro, viene así, tiene un set de cuatro rubores, mira qué bonitos los colores. Yo tomé este de aquí, que es este concepto del rubor con iluminador, y me puse un poquitito, poquitito en la parte de aquí, ya me saco los lentes, a ver si me ves, ¿sí? Ahí, ahí, un poquito me lo puse, ¿sí? La verdad que me gustó, me encantó. Es como que queda casi, casi al costado del rostro, que estuve viendo un par de youtubers de maquillaje que utilizan el rubor así, especialmente en la parte del brillo, ¿sí? Porque se supone que es como que da el efecto de levantar el rostro. Bueno, te cuento que en los ojos, y ya me voy a volver a sacar los lentes, estoy usando esta paleta de Avon, que se llama Red Majesty, ¿sí? Es una paleta que salió un par de meses, salió en dos opciones, una con este tipo de tonos, y otra con tonos más bien celestes y claritos. Mira lo que son estos tonos, la verdad me encanta esta paleta, porque en su momento no era cara, me parece súper práctico el tamaño, ¿sí? Y además me gustan muchísimo los colores. Te cuento que yo me puse en la transición, este colorcito así rosita, que no sé si lo llegas a ver o se ve o si no se ve, pero bueno, ahí está. Te cuento que me puse en el párpado móvil, en la parte de afuera este, y en la parte de adentro este, y traté de mezclarlo como mejor se puede, como mejor se puede, digamos. Acuérdate que yo no soy maquilladora, acá no vas a encontrar técnicas, yo soy una mujer común, una mamá que trabaja, y a la que le gusta el maquillaje, como muchísimas mujeres en el mundo, ¿sí? Bueno, y te cuento que utilicé este colorcito de acá para hacer como una especie de delineado, una cosa por el estilo. Completé el look con un crayón verde, ¿sí? Para hacer una pequeña línea que me pareció como un toque diferente, como un toque distinto, y además, mascarita de pestañas, que vos sabés que la mascarita la vengo usando hace rato a esta, porque tienen poca duración. Bueno, son de los productos que más rápido hay que descartar, de acuerdo a la marca, de 3 a 6 meses, y como es un producto que está tan en contacto con el ojo, es una cosa en la que prefiero no hacer lío, digamos, hacerle caso a las instrucciones, bueno, por ahí dicen que los polos no ven, bueno, la máscara de pestañas, sí o sí, la descarto cada 3, 4 meses aproximadamente. Ahora sí, vamos a ver las cosas. Arrancamos entonces con la primera paletita arcoiris que te traigo. Esta es una paletita de la marca Pink 21 y se llama Candy Flavor, ¿sí? Y se llama Fresh Mint Eyeshadow, o sea, menta fresca. Vamos a abrirla un poquito porque esta sí ya la tengo en uso desde hace un tiempito, sigue viniendo esta. Fijate, es una paletita que tiene un tono en color shimmer, que es este blanquito, y después tiene todos tonos en colores mate. ¿Qué te puedo decir de Pink 21? Pink 21 es una marca económica que las vas a encontrar en perfumerías en todo el país, hay chicas que las revenden, la vas a encontrar en 11 muy, muy económica, ¿sí? Si es que tenés la suerte de vivir o poder viajar seguido a 11, pero para mí, por ejemplo, son sombras como más difíciles de trabajar, ¿sí? Son sombras que no se difuminan con tanta facilidad, ojo, yo no soy maquilladora, te aclaro eso, ¿sí? Yo no tengo la técnica, pero a otras marcas las puedo difuminar mejor, por eso te digo, ¿sí? Esta es la opción, el color 1, vienen en 2, en 2 tonos más, pero son como en la gama, ¿sí? Vamos a ver un par de swatches, vamos a ver este rojo, acá tenemos el celeste, tenemos un verde, vamos a ver este fucsia, ¿sí? Y vamos a ver acá un color naranja, no sé si se llega a ver bien, ahí, ahí puede ser que se vea más o menos bien, porque este naranja es un naranja bastante fuerte, ¿sí? Vamos a ver acá el rojo, lindo, pigmentado, el celestito, ¿sí? El verdecito, ojo que estoy haciendo mucha fuerza, ¿sí? Hice bastante fuerza a la hora de tomar el swatch, ¿sí? Apreté bastante y a la hora de ponerlo. ¿Cómo les digo? Para mí es una paleta que tiene buena relación calidad-precio porque es una paleta bastante económica, pero en mi caso no me resulta tan fácil difuminarla. Igual yo te voy a mostrar paletas de distintos precios, ¿sí? Y de distintas, digamos, lugares donde puedes llegar a conseguirlas, ¿sí? Porque tengo como de todo un poco. Hace un tiempito que no estoy adquiriendo maquillaje, ahora voy a adquirir de vuelta, pero bueno, te quería mostrar un poco, no te quería dejar sin contenido. Fíjate que acá este naranja estuvo como más sutil, el rojo me gustó en el inicio, o sea, la pigmentación es buena, no diríamos excelente, al menos no desde mi experiencia, pero es un producto como te decía, intermedio. Esta es entonces la Candy Flavor de Pink 21 Fresh Mint Eyeshadow. Seguimos entonces la segunda paletita económica, digamos, low cost, que te voy a mostrar, es esta paletita de la marca Miss Lara. Fíjate que ahí se ve como reflejos y todo eso porque estoy grabando sobre la compu para tenerla a la altura porque si la ponía abajo quedaba muy, no, no, es una cosa que todo un tema, digamos, hoy la parte técnica. Bueno, te comentaba, Miss Lara es una marca también china que también la puedes conseguir en once o en las chicas que revenden productos. Me gustó porque esta es una paleta que si bien es más o menos pequeña, tenés muchas variedades de colores. Obvio que estas son paletas de uso individual, no son paletas de uso personal porque no, perdón, profesional porque no, no da, digamos, la marca, no es una cosa que esté aprobada por Anses, es una cosa que tiene su importador, pero yo he probado otras paletas de Miss Lara y la verdad que me ha gustado bastante, incluso a esta también la probé. Me gustó porque tiene como mucha variedad de colores, así me gusta esta paleta colorida, ¿sí? ¿Qué le falta a esta paleta? Por ahí algún color oscurito, grisecito o algo por el estilo, pero bueno, es lo que hay, es lo que viene. Esta es la paleta que se llama 16 colores de sombra, así dice solamente, y es el tono 01, ¿sí? Es el tono 01, mira, ahí está el tono 01, ¿sí? Bueno, te decía, esta la compré acá en Tucumán, en un, en un, digamos, lugar que venden maquillaje, ¿sí? Y vamos a hacer una prueba. No me saqué los swatches de la Pink 21 porque quiero probar y quiero mostrarte, entonces lo vamos a hacer en la otra mano. Vamos a ver, por ejemplo, un verde, voy a tomar este verde de acá, ¿sí? Vamos a ver este rojo, a ver, sí, vamos a ver primero un celeste, vamos a tomar este celeste que es un tipo azul, como más oscuro, ¿sí? ¿Qué más vamos a tomar? Vamos a tomar, ya está el verde, vamos a tomar el rojo, que es este de acá arriba, ¿sí? Que en realidad acá está como más bordo o algo por el estilo, ¿sí? Vamos a tomar un fucsia, este fucsia de acá, ¿sí? Más bien es un moradito, una cosa así, porque lógicamente no tienen exactamente los mismos colores y vamos a tomar este naranja de acá arriba, ¿sí? Estas son todas sombras mate, ah, claro, ahí cambio, digamos, la mirada, porque ya les dije que al filmar con el celular yo tengo que mirar a la camarita del celular y no tengo que mirar a la pantalla del celular, entonces eso es como lo que me confunde. Bueno, vamos a probar primero el fucsia acá arriba, así podemos hacer la comparación, que en realidad este es medio moradito, vamos a poner el verde en segundo lugar, ¿sí? vamos a poner después el celestito o azulcito, que está por acá, ¿sí? Vamos a poner el rojo y vamos a poner el naranja, ahí está. Bueno, más o menos, fíjate ahí, ¿sí? Fíjate que las pigmentaciones son más o menos equivalentes, ¿sí? Más o menos equivalentes. Creo que está también en una paleta intermedia, en lo que es low cost, con más o menos una buena relación cálida-precio, ¿sí? Entonces, Miss Lara, 16 colores aillado, otra paletita arcoiris que vos podés conseguir. Bueno, tercer paletita arcoiris que vamos a ver ahora, ahora subimos un poquito más de categoría y vamos a ver paletitas de la marca Ruby Rose. Ruby Rose es una marca también china, ¿sí? Que viene a veces por China, a veces por Brasil, pero de las marcas low cost es a mi entender la que tiene mejor relación cálida-precio, ¿sí? Por supuesto, si vos la compras en 11, las vas a conseguir muy, muy, muy económicas y a medida que te vayas trasladando a otro tipo de locales van a estar bastante más caritas, ¿sí? Pero bueno, vuelta, si tenés la suerte de ir a 11, vas a conseguir todo mucho más barato. Esta paletita, ¿sí? Se llama Tutti Frutti, como ves ahí, Tutti Frutti, ¿sí? Esta es la imitación de una paleta más famosa que en este momento no se me viene a la mente el nombre, pero que la vi, o sea, Ruby Rose en general suele hacer imitaciones de paletas famosas, o sea, este concepto de lo que le llamamos Dupe, Dupe, o Dupe, no sé cómo se pronuncia, pero es el concepto, ¿sí? Conseguir algo muy parecido al original, pero a muchísimo menos precio. Fíjate que también tenés acá como una variedad tremenda de lo que son los colores, fíjate que algunas son shimmer, a ver si se ve ahí, ¿sí? Algunas son shimmer y otras son mate y también vamos a hacer algunos swatches, ¿sí? Ay, no me puedo acordar el nombre, pero bueno, ya lo voy a buscar, ya lo voy a buscar. A ver, las mate que yo veo son esta, esta, ¿sí? Esta y déjame que vea bien, sí, estas de acá, o sea, serían como seis las sombras mate y serían una, dos, tres, cuatro las sombras con shimmer. Este blanquito, a ver si lo puedo poner ahí, no sé si se ve, es una sombra que tiene un poquito de shimmer, ¿sí? ¿Qué me gusta de esta paleta? Esta es una paleta práctica, fíjate que tiene el tamaño, digamos, de la mano y es una paleta, digamos, como fácil de llevar. Incluso viene con este, con este envase, digamos, protector, que me parece que está más práctico todavía, ¿sí? Es una paletita de cartón, una paletita bastante liviana, por supuesto, no viene con su espejito, ¿sí? Pero bueno, a este le vamos a estrenar los swatches porque la verdad que todavía no la estaba, no la estaba usando. Vamos a ver un poquito este azul, ¿sí? Vamos a ver un poquito este fucsia, que son los mates, vamos a ver este, ¿sí? Esta también es una paleta como individual, fíjate que ahí es como que se sale un poquito cuando yo pongo el dedo, ¿sí? Y le vamos a dar la oportunidad a este amarillo. Ahí está, ¿sí? Vamos a ver qué onda la paletita está. ¡Ay! ¡Qué precioso ese color! ¡Qué rico! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Acuérdense siempre que, bueno, esto es una aproximación inicial a lo que serían los colores. Por supuesto, con el pincel es otra cosa, por supuesto, si vos tenés técnica es otra cosa, ¿sí? Por supuesto, si vos preparaste tu párpado, etcétera, etcétera. Pero mira lo que es ese color. Me gustó, me gustaron tanto los mate como los shimmer. Fíjate ahí ese, me encanta. Fíjate acá este, verdecito, muy lindo. El amarillito me pareció como más modesto, pero vuelta. Es un color, digamos, mate. ¿Dónde encontrás Ruby Rose? Además de en once, te dije, en revendedoras. Y en algunos lugares del interior ya se venden cosas de Ruby Rose. Lamentablemente, no es una marca como tan difundida. O sea, es más fácil encontrar cosas de Tejaro, de Pink 21. Entiendo que tiene que ver con el distribuidor. Supongo que el distribuidor de Tejaro Pink 21 tiene como un mejor sistema logístico, ¿sí? Porque yo pregunté en varios lugares de acá de Tucumán y les dije esto. No entiendo por qué no traen más cosas de Ruby Rose cuando es una marca que para mí es mucho mejor que, por lo menos, que Pink 21. Fíjate que la sombra se siente como mucho más cremosa. Quedó todavía un poquito de color acá. Vamos a ver si lo pongo a poner. Pero mira qué bonito se ve estos swatches. Este brillante, mira cómo cambia así de color con la luz, ¿sí? Me gusta, me gusta la Tutti Frutti de Ruby Rose. Seguimos con la marca Ruby Rose porque en realidad tiene varias paletas coloridas, la marca Ruby Rose. Pero ahora te quiero mostrar una paleta que no es de bolsillo, sino es una paleta como mucho más grande. Mira la diferencia de tamaño entre una y otra. También viene con esta cajita como de acrílico, ¿sí? Esta es una paleta grande inspirada en una de Anastasia, pero después tiene otra más parecida todavía a la de Anastasia que se llama Mercury Retrograde. En realidad, creo entonces que esta se inspira en otra y todavía no la descubrí, ¿sí? Si vos sabes algo de cuál es la paleta original que sirve de inspiración para esta, por favor, déjame. Mira, ahí te la muestro que espero que se vea bien, ¿sí? Ahí estoy. Es una paleta como bastante surtida porque tiene tonos mate, ¿sí? Tiene, fíjate, el blanco y el negro que según mi queridísimo amigo Germes es básico en una paleta. Fíjate que tiene muchos shimmers pero incluso de distintas texturas porque algunos son como más tranquis y otros tienen un grano como más grueso, ¿sí? Esta me encanta, me parece que podés hacer muchos looks, digamos, porque vos podés tener looks, digamos, en la gama. Tenés, por ejemplo, varios celestes para hacer así un look. Ay, espera que se me pegó el platiquito. Ahí está, ahora sí. Tenés como varios celestes que podés hacer como un look. Tenés un par de morados con este color gris que me parece que va a quedar divino. Tenés acá otros tonos como más, si vale el término neutro, como estos dos, ¿sí? Puedes hacer smokey porque tenés así, digamos, el negro, el oscuro. Puedes hacer looks de noche porque fíjate que tenés varios así, distintas tonalidades metalizadas que te van a dar un súper, súper look. Entonces, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a hacer los hoches con esta mano, ¿sí? Y vamos a ver si probamos. A ver, tenemos un celeste, vamos con este celeste. A este no lo raspo porque como tiene un graneado, un granulado, digamos, distinto. Mirá, como queda ahí con pasarle el dedo es suficiente. Ay, chicos, me estoy pegando con todas las cosas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un morado, ahora sí vamos a ver un morado, digamos, como este mate. Vamos a ver un verdecito, a ver este, que también tiene como un graneado distinto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, un amarillo, no tengo un amarillo, vamos a poner este doradito, ¿sí? Otra vez, simplemente apoyar el dedo y me queda un dedito libre, vamos a ver si hay alguna clase de rojo, vamos a ver este, a ver, sí, este. No es exactamente rojo, es más bien bordo, pero bueno, vale el término. Fíjate que estos así, que son, este, vamos a ver primero el celestito, así, yo lo voy a apoyar al dedo, más que raspar, digamos, tirar. Vamos a ver este moradito, a este sí lo deslizo, porque este es una sombra mate, ¿sí? Vamos a ver el verdecito, otra vez, es un verde diferente, ¿sí? Fíjate que es un verde como oliva, como un verde seco, y vamos a ver este tipo rojizo, que también lo voy a ir apoyando y apretando, ¿sí? Mira, me encantó el brillo de este, ay, qué temita hoy con la luz, chicos, ¿sí? Fíjense, ricos, lindos los colores, ah, perdón, y me quedó el dorado, que lo voy a poner por acá. También, ir apretando de a poquito, ¿sí? No raspar, sino ir apretando de a poquito. La verdad que con estos metalizados, como te decía, puedes hacer unos súper, súper looks, este es como shimmer de la otra paletita, y este es como glitter, ¿sí? Fíjate que ahí tiene como más, más textura. Acá tenemos un morado diferente, este es más bien tirando un bordeaux o algo así. Este es un morado mate. Acá tenemos este que yo te mostro porque es tipo oliva. Este es otro tipo de bordeaux, no es como el rojo este que veíamos, ¿sí? Ahí te muestro las dos, la comparación de los dos, este, de los dos swatches, ¿sí? Tienen colores parecidos, pero no son exactamente iguales y sobre todo las texturas son diferentes. Me encanta esta paleta, chicos, me encanta, yo me hice varios looks este, con esta paleta, no es una paleta económica, es una paleta saladita, ¿sí? Saladita, por supuesto, vuelta, depende de dónde la compres es lo que va a valer, pero la verdad me parece una paleta multicolor que realmente vale la pena tener. Esta es la Ruby Rose Ready For. Seguimos viendo entonces, te muestro una paletita, ahora vamos a subir un poco más de categoría y nos vamos a ir a la marca Tarte, que también es una marca que hace envíos a Argentina, pero también la podés encontrar por revendedora. Fíjate que este era un set donde venía una mascarita de pestañas, que ya la usé, que ya sabés que las mascaritas de Tarte es de mis favoritas, y viene una paletita multicolor. Este se llama Let It Rainbow, o algo así. Es como un juego de palabras con deja a llover y Rainbow es el arco iris. Rain es la lluvia y Rain es el arco iris, entonces como que deja que llueva arco iris o algo así. Fíjate que en la caja ya vienen los colores que tiene la paleta para que vos puedas saber, ¿sí? Lo mismo trae la foto en la parte de adelante. Esta, como te decía, viene así, en el estuche, ahí venía la parte de la máscara de pestañas y mira qué bonita la presentación. Fíjate que esta es una paleta tan bien pequeña, mira, te la comparo con la de Ruby Rose, ¿sí? Más o menos así. Es una paleta que viene con dorado más este sticker de los colores que más o menos trae. A mí me encanta esta paleta, yo la usé un par de veces para hacerme looks, uno en ese que te pintas un ojo de, digamos, amarillo, naranja, rojo, fucsia y el otro te haces con los otros colores, con el celeste, el morado y el verde, pero bueno, por supuesto que es un look artístico por ahí para filmar un video y no para andar por la calle o a lo mejor para salir a una fiesta. No sé, yo no me imagino a las 2 de la tarde yendo a dar clases porque yo soy profesora en un instituto terciario con maquillada un ojo de un lado y el otro del otro, ¿sí? Bueno, esta es una paleta que viene con su espejito que lo voy a tapar por supuesto y mira lo que es la paletita. Verás que ya está como bastante amortizada porque la tengo desde hace un tiempo pero además no solo la tengo sino que la uso bastante, ¿sí? La uso bastante la paletita. Vamos a ver algunos swatches, espérame que encuentre algo con que tapa, taparla toda, no, esto no tapa todo el espejo. A ver, este, ahora sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver si puedo, digamos, hacer unos swatches. Vamos a arrancar con este color así tipo bordeaux, tipo rojizo, tipo fucsia, ¿sí? vamos a ponerle este moradito, más claro, vamos a poner este morado más oscuro, ¿sí? Vamos a poner este celeste y vamos a poner este color verdecito. Fíjate que tiene tonos shimmer y tonos mate, ¿sí? Por ejemplo, este moradito, este verdecito son colores shimmer y los otros son tonos mate, ¿sí? Me encanta, me parece muy bonita esta paleta, muy, muy bonita realmente. Te juro que apenas toqué los colores, apenas, apenas los toqué, no hice ninguna fuerza como sí hice en otras paletas y mira lo que son estos colores. La verdad que a mí, a ver, ahí me pongo así, a ver si da mejor la luz y saco la paleta, ahí. Ahora sí, perdonen, perdonen lo que pasa, acuérdense que estoy filmando solamente con el celu, ¿sí? Bueno, me encantan los colores, realmente me parecen muy bonitos y realmente para mí esta es una paleta de mucha, de mucha calidad, ¿sí? Yo la usé varias veces como te digo y el look te dura horas, horas, horas intacto, ¿sí? Para mí vale la pena. Ojo que esta es una paleta, a veces Tarte tiene ediciones especiales, entonces la verdad no te sabría decir si todavía está, pero quizá la podés conseguir por alguna revendedora o a lo mejor alguna chica que ya no la quiera, pero la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Entonces la Let It Rainbow de Tarte. Bueno, discúlpenme si no... Bueno, llegamos a la penúltima de las paletitas y quédate hasta el final, yo sé por qué te digo, porque va a valer la pena que te quedes hasta el final. Mira, esta se llama Fade Into Hue o algo así, que sería como desvanecerse en el color, la verdad que no estoy muy clara, digamos, de qué significa esto. las paletas de Colourpop, esta es la marca Colourpop, suelen tener así nombres como que son juegos de palabras que por ahí son intraducibles al español. Esta viene con su cajita, viene atrás lo que sería el nombre de las sombras en una especie de relieve. Esta es una paletita un poco más pesada, no trae espejito, trae su plastiquito protector y mira lo que es esta maravilla. A ver, a mí no me gusta cómo me quedan a mí los amarillos, yo no uso amarillo, no tengo ropa de color amarillo, nada de amarillo, en mi vida el amarillo, para mí, porque a mí no me gusta cómo me queda. Ojo que chicas que les queda divino y me encanta. Entonces, estaba en la duda de comprarla o no porque tiene esta fila. Fíjate cómo están bien ordenados los colores y cómo tenés distintas intensidades y distintas texturas, pero que ahí se vea más o menos bien en cada uno de los colores. Fíjate que tenés, por ejemplo, filas con glitter más grueso, un poquito más finito, pero fíjate el brillo, un tono tipo shimmer, tenés tonos tipo mate, ¿sí? Con distintas intensidades. Entonces, esta es una, es la paleta para mí, ¿sí? Tiene otras multicolores, este, color pop. A mí la que más me gusta es esta, lógicamente por esto, por eso me la pedí. Creo que es una paleta que, si a vos te gustan los colores, con esta sola te basta y te sobra, ¿sí? Con esta sola te basta y te sobra. Verás que también está, algunos colores sí están estrenados y otros todavía no. Te dije que estoy como dándole un descanso ahora por el calor, la verdad, no me hago cosas muy cargadas, pero la vamos a dejar a mano para empezar a usarla, ¿sí? Porque ya entiendo que ya en algún momento va a dejar de, el calor va a aflojar, va a amainar. Entonces, acá te podés hacer el look que vos quieras con esta paletita. Vamos a probar un poquito, ya como tengo esta mano ocupada, vamos a hacerlo con esta. A ver, espérame que me corra. Bueno, quiero probar este rosa que tiene así como brillitos, ¿sí? Pequeños brillitos, ahí se ve. Quiero probar de acá este naranja que también tiene como pequeños brillitos. Vamos a probar este que también este no es para raspar sino para poner el dedo. De aquí quiero probar este verde, ¿sí? Y me queda un solo dedo. Vamos a probar este celeste que también me llama me guiña el ojito como digo yo, que tiene como una textura un poco más gruesa. Mira ahí lo que es la mano, ¿sí? Y vamos a probar acá. A ver, a ver, a ver. Este fucsia así. Ah, mira qué bonito cómo se ven los brillitos. Justo ahí me asenté sin querer en la naranja pero mira cómo se ven los brillitos de lindos. Ahí está el naranja también con brillitos. fíjate que la sombra es mate pero tiene sus brillitos. O sea, la sombra no es una sombra shimmer. Este que es tipo glitter es para asentarlo más con el dedo. Y mira lo que es ese brillo divino, divino. Vamos a ver esta verde mate profundo, un verde esmeralda. Muy lindo. Lo amo, lo amo. Definitivamente esta paleta se queda afuera porque vamos a hacerle, vamos a aprovecharla esta semana. Mira lo que es este celeste también, ¿sí? Con esos brillos. La verdad, divino. Divino los colores. Realmente, mira, tenés distintas texturas y realmente me encanta porque creo que todas son un 10. La marca Color Pop la amo. La amo, chicas. Y esta paleta Fade Into Hue, ¿sí? Ahí está, Fade Into Hue. Creo que es el 10 de las paletas multicolores. Y para el postre dejamos esta paleta que es de la marca Mocallure, ¿sí? Que se llama Unicorn Dream. Mira cómo tiene ese brillo. Y la particularidad de esta paleta por la cual te la quería mostrar, perdón, ahí estaba al revés. Esta paleta viene con espejito, viene con su plastiquito protector, pero fíjate que es una paleta toda de glitters, ¿sí? Como yo no soy de maquillarme mucho así con glitters, la verdad que no probé muchos colores, solamente probé un par, ¿sí? Pero vamos a ver si hacemos un par de swatches en algún lado por acá abajo, ¿sí? Me gustó porque es multicolor pero toda de glitters, con lo cual te va a servir para un montón de looks nocturnos. A ver, también la pensé porque por ahí hay chicas que hacen o baile o patín o, no sé, gimnasia rítmica, telas, en fin, incluso actividades digamos circenses, ¿sí? Que suelen utilizar este tipo de maquillaje, ¿sí? Suelen utilizar este tipo de maquillaje. Entonces me pareció práctico para estas chicas que a veces tienen que hacer digamos, tipo shows. Vamos a ver, no sé si se ve que algunos colores tienen como una especie de como estrellitas, ¿sí? También de distintos colores. Bueno, vamos a probar este, vamos a probar el rojo, ¿sí? Ahí, vamos a probar el azul y vamos a probar el verde. De vuelta, estas no son para arrastrar sino para poner el dedo. Bueno, ahí completamos con un dorado, ¿sí? Esta moca liur, esta unicorn dreams, esta también es de 11, digamos, también se consiguen 11 y la podés conseguir por distintas revendedoras. Vuelta, apretando así, no arrastrando, ¿sí? El tema del glitter es después corazón que te lo tenés que sacar, ¿sí? Yo le tengo bastante respecto al glitter, por ahí dicen que te lo sacas con una cintita adhesiva, mira lo que es ahí el color, ¿sí? Este, bastante buena la pigmentación, fíjate que en el primer, en la primera parte donde está la primera huella del dedo, sale como mucho, mucho color realmente, entonces creo que, vuelta, para lo que es un maquillaje así de impacto, me parece que va a estar bien. Viste que ahora se usa también los glitter bars, digamos, en las fiestas, se usa que haya una, una chica que esté maquillando, que les haga toques o detalles de glitter, ¿sí? A las, a los invitados y se reprenden tanto mujeres como varones en la cara, en el pelo, bueno, esta paleta me encanta, me parece bastante, bastante linda y es una paleta, digamos, económica, ojo, esto no es aprobado por Almas, yo no recomiendo, no te estoy indicando que la utilices, simplemente te estoy mostrando, vos sabes que cualquier producto cosmético de cualquier línea te puede sacar alergia, entonces, se recomienda que vos tengas, digamos, que hagas, digamos, primero una prueba para estar segura de que a tu piel nada, no le va a hacer mal lo que te llegas a poner. vuelta, el tema de por ahí de la fabricación de cosméticos, de cosméticos chinos es como controversial, no aconsejo ni desaconsejo nada, quiero que quede muy muy claro, yo lo uso bajo mi propia responsabilidad, ¿sí? Bueno, llegamos entonces al final del video de hoy, hoy vimos paletas arcoiris, vimos las económicas de Pink 21 y Miss Lara, vimos las intermedias, que ya dejé la otra por allá, la de Ruby Rose y vimos un poquito más avanzadas las de Tarte y las de Colourpop y la última de Unicorn Dreams de Mokalur, ¿sí? te voy a dejar aquí el botoncito invitándote a suscribirte a mi canal, recordá que es gratuito que solamente implica que le indiques a YouTube que te gusta mi contenido y eso a mí me ayudó un montón porque me ayuda a difundir mi contenido. Si bien mi canal está monetizado, la monetización son centavos, entonces por ahí te lleva tres años poder llegar a cobrar algo y en Argentina te sacan impuestos y todo eso, o sea que no, este canal se hace remando en dulce de leche como muchísimas cosas en Argentina, a mucha honra, con mucho gusto porque la verdad me encanta producir este tipo de contenido, acá te dejo un videíto por las dudas que quieras quedar un ratito más conmigo que te agradezco un montón, te mando un beso enorme y hasta el próximo video.